Bien, en esta segunda parte del video vamos a empezar a hablar de Git y de GitHub. ¿Qué es Git? Es un sistema de control de versiones. Y ahora un sistema de control de versiones básicamente se encarga de la administración de un proyecto de desarrollo de software. Sí, desde qué personas están trabajando, qué código han hecho quién. También, fuera de ello, también es muy útil al momento de tener diferentes versiones de tu proyecto, sin estar perdiendo información que antes tenías. Además, para solucionar errores, es muy útil. Ahora, ¿qué es GitHub? GitHub es un servicio en la web para alojamiento de depositorios que están gestionados por Git. Eso es. Entonces, vamos a empezar a ver GitHub. Y visitamos la página oficial de GitHub en github.com Si no tienen una cuenta en GitHub, hay que crearla. En esta opción. Les va a pedir un username, un correo electrónico y ustedes establecen su contraseña. Y les va a enviar un correo de verificación para que puedan crear su cuenta. Y con eso ya están hechos. Después de haber creado su cuenta, tienen que loggearse. Aquí, con su correo electrónico o su username, ponen su contraseña. Y bueno, una vez dentro de su perfil, aquí en esta opción podemos crear un nuevo repositorio. Vamos a crear un nuevo repositorio. Donde aquí, pueden ponerle el nombre que gustan, pero algo significativo. Yo voy a poner fundamentos de introducción a la programación en Java. Ya está. Pueden ponerle una descripción si quieren. Yo voy a poner un curso online. Es opcional después de todo. Es siempre bueno dejarlo público porque si queremos que sea privado, no es gratis. O sea, si lo dejamos en público, es completamente gratis todo. Pero si lo cambiamos a privado, nos va a pedir pagar por ello, ¿no? Vamos a tickearle aquí para iniciar con Zidme. Y nada más. Creamos el repositorio. Y bueno, aquí está nuestro repositorio. Este es donde se va a alojar todo nuestro código que vamos a hacer en lo que va del curso. Entonces, cualquier repositorio en GitHub, tú puedes clonarlo o descargártelo en un zip. Todo el repositorio. Es público. Entonces, cualquier proyecto que veas en Git, tú te lo puedes clonar fácilmente. Ya, y bueno. Podemos hacer la prueba de esto con... Digamos, al repositorio podríamos subir archivos con esta opción. Podríamos arrastrar archivos aquí para que se carguen. Yo voy a buscar lo que estaba en la unidad 2. Donde hicimos un proyecto prueba. No sé si se acuerdan. Lo vamos a copiar aquí. Y está cargando los archivos, ¿no? Una vez que han cargado, tú puedes hacer una descripción de tu commit. Digamos, voy a poner primer commit. Y guardar los cambios. Entonces, solo haciendo eso, puedes ir subiendo diferentes archivos a tu depositorio. Y ya van a estar publicadas en la web. Aquí está, por ejemplo, nuestro proyecto prueba, que está hecho en BlueJay. Y todos los archivos, ¿no? Pero, hasta aquí, nosotros solamente hemos hecho uso del GitHub. Pero, en realidad, lo que queremos hacer es usar el Git. No tanto el GitHub. Es nuestro lugar para alojar nuestro código y todo lo demás. Pero, hay que hacerlo desde Git. Entonces, necesitamos instalar Git. Y se vienen a su página oficial, que es esta de aquí, de aquí arriba. Y podemos descargar para Windows, Macs o Linux. En nuestro caso, al menos en el mío, voy a descargar para Windows. Entonces, obviamente, ya lo tengo descargado. Está mi escritorio aquí. Y hay que instalar esto. ¿De acuerdo? Entonces, instalamos el Git. Y este es el instalador. Hay que darle siguiente. La ubicación donde se va a almacenar. Ah, ya. Antes ya lo tenía instalado, lo he desinstalado. Y ya lo he desinstalado. Y ya lo he desinstalado. Entonces, está bien que los emplace. Ok. Siguiente. Ya, siguiente. Esta, a sus recomendaciones, hay que dejarlo así nomás. Esta primera opción es solo para tener la línea de comandos. Pero esta recomendación incluye su interfaz gráfica más. Bueno, no vamos a usar la interfaz gráfica, pero lo dejaremos así. ¿De acuerdo? Está bien. Sí. También. Y se va a instalar. Entonces, esperamos a que finalice la instalación. Una vez finalizada la instalación, nosotros podemos dar clic derecho en cualquier parte del escritorio. Y tenemos estas dos opciones. Un git bash, un git we here. Entonces, lo que vamos a usar nosotros va a ser el bash. ¿Sí? Y fíjense, tenemos aquí una consolita para escribir comandos de git. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros con esta consola. Y bueno, con comandos de git, ¿no? Bien, pues, entonces... Tenemos el depositorio creado. Y lo que vamos a hacer es ahora vincular nuestra máquina con ese depositorio. Para vincularlos, lo primero que vamos a hacer es crearnos una carpeta en cualquier parte de nuestra computadora. Yo lo voy a hacer en esta carpeta del curso. Y bueno, voy a crear una nueva que diga, digamos, código del curso. Y dentro de esta carpeta podemos ver que no hay nada. Absolutamente nada. Vamos a abrir la terminal aquí, un git bash. ¿Verd? Ya está. Tenemos esta consola. Esta consola. Y lo que vamos a escribir aquí es lo siguiente. Un git clone. Y necesitamos clonar ese depositorio que tenemos en el git. Este. Entonces, nos copiamos esta dirección, ese enlace. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces, vamos a enter. Y esperamos, ¿no? Entonces, se ha clonado el depositorio. Podemos verificar haciendo un ls. Y vemos que aquí está la carpeta, nuestro depositorio. También podemos ver aquí que ya no está vacío. Esta carpeta, código de curso. Ahora hay una carpeta llamada fundamentos, introducción a la programación en Java. Y aquí adentro está esa carpeta que anteriormente hemos subido, llamada prueba. Y este es nuestro primer programa que hicimos en la unidad 2. Entonces, nos hemos clonado el depositorio. A partir de aquí, todos los demás proyectos que vayamos a hacer, vamos a escribirlas dentro de esta carpeta, que es fundamentos, introducción, programación en Java. Ahora, el primer proyecto era prueba. Entonces, para la unidad de ahora, la unidad 3, vamos a hacer dos otros proyectos. Y desde BlueJay vamos a elegir esta ruta para crear los proyectos aquí. Después, esos proyectos que vayamos a crear y el código que vamos a escribir, al finalizar, lo vamos a publicar en el GitHub. Lo que sigue entonces será entrar al BlueJay. Vamos a... Al BlueJay, aquí está. Ejecutamos la aplicación. Y bueno, desde aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Aquí es donde hay que elegir correctamente la ubicación. Vamos a elegir la ubicación donde está el código del curso. Dentro de esta carpeta vamos a escribir el nombre del proyecto. En este caso va a ser solamente unidad 3. O bueno, pueden ser ejercicios unidad 3. Ejercicios unidad 3. ¿Sí? Tenemos creado el proyecto y aquí vamos a escribir código. Ahora, ¿qué código vamos a escribir? Hay que ver los problemas que vamos a resolver. Como primer problema vamos a resolver este, el calculando longitud, que dice lo siguiente. En la figura se puede ver la línea punteada y el camino negro forman 7 triángulos equiláteros. Entonces, la longitud de la línea punteada es 20. ¿Cuál es la longitud del camino negro? Esto es lo que dice el problema. Entonces, siempre, siempre hay que entender el problema antes de buscarle una solución. ¿Qué nos está pidiendo? La longitud del camino negro, sabiendo qué, cuáles son los datos que tenemos o que nos brinda el problema, que esa línea punteada es de 20. Listo. Con eso hay que trabajar para encontrarle una solución. Entonces, las soluciones, vamos a ver este gráfico. En este gráfico podemos ver los triángulos. Sí, no están muy equiláteros que digamos, pero el problema nos dice que sí, hay que asumir que sí. Es solo un dibujo hecho a la rápida. Entonces, donde la línea punteada es esta de aquí, la que está al medio, ¿verdad? Y entonces, a cada triángulo equilátero le he dado un diferente nombre, son letras, desde la A hasta la G. Se sabe que toda esa distancia, esa longitud es de 20. Pero ahora hay que ver los bordes de los triángulos cuánto es. Entonces, si nos concentramos en el triángulo rojo, podemos ver que para recoger todo ese extremo negro que tiene, hacia la punta, o sea, subir arriba y bajar, como es un triángulo equilátero, esa distancia serían dos veces lo que es la base, o sea, dos veces de A. Y lo propio para el triángulo B. Para poder llegar hasta el pico y volver hasta la línea, necesita dos veces esa longitud de su base. Como son equiláteros, recuerden que el triángulo equilátero, los tres lados son completamente iguales, por lo tanto, todo es A, 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 o es B, B, B. Y es por eso que podemos concluir que para recoger esa distancia, se necesita dos veces A, se necesita dos veces B, dos veces C, dos veces D, y así para todos los triangulitos, dos veces. Y por lo tanto, nuestro resultado sería dos veces A, más dos veces B, más dos veces C, y todo, todo es una sumatoria. Podemos factorizar esto, de alguna manera, extraer el 2, y toda la suma va a quedar dentro. Pero hay un dato interesante, sabemos que esta suma, de los lados A, B, C, D, hasta la G, todo eso suman 20, porque es el dato que nos han dado. Por lo tanto, 2 por 20, nuestro resultado va a ser 40. Y el algoritmo de este ejercicio sería el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es recordar ese valor de la longitud punteada, y después multiplicar por 2 la longitud de la línea punteada. Fíjense qué tan simple resultó ser el algoritmo. Siempre lo complicado de los problemas van a estar en el análisis de esos. Si ya al representar la solución a un algoritmo no es ya muy complicado, así como programarlo tampoco va a ser mucho drama. ¿De acuerdo? Entonces hay que programar este primer ejercicio. Para ello volvemos de nuevo al BlueJay. Y aquí vamos a crear una clase, donde vamos a escribir ese nuestro algoritmo. Bueno, sí, la clase se va a llamar, digamos, CalcularLongitud. Listo. Dentro de esto, hemos visto que ya nos plantea un modelo de clases del BlueJay. Pero lo vamos a buscar. Nos quedamos solamente con esto. Asegúrense que las llaves siempre estén cesando. ¿Sí? Bien, una vez aquí dentro, lo que nosotros vamos a hacer es programar el algoritmo. Hemos visto que el algoritmo te dice... Recordar la longitud punteada, multiplicar por 2 la longitud de la línea punteada. Nada más. Son dos instrucciones lo que hay que programar. Por lo tanto, ¿cómo va a ser esto? Vamos a hacer un método que nos devuelva un valor numérico entero, que se llame Calcular. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Recordar. Siempre que vean esas palabras recordar, almacenar o guardar, eso nos quiere decir que vamos a utilizar una variable. Vamos a declarar una variable para ahí asignarle ese valor. Entonces, vamos a tener una variable aquí. El nombre pueden poner lo que ustedes quieran. Yo voy a poner de nombre longitud. Longitud. Perdón, la longitud va a ser igual a 20. ¿Sí? Siempre las instrucciones en Java van a finalizar con punto y coma. Y como resultado, te dice... Mi resultado va a ser igual a multiplicar esta longitud por 2. Y bien, necesito una sentencia de retorno para poder... Para que mi respuesta pueda ser visible, ¿no? Entonces, con esto hay que compilar. Clase compilada, no hay dólares de sintaxis, perfecto. ¿Y cómo podemos ejecutar eso? Aquí hay una opción para New Calcular Longitud. Vamos aquí. El nombre de la instancia es lo de menos, solo hay que darle OK. Y este medio cuadradito de ojo es un objeto que ha salido de esta clase. Ahora, ¿qué es clase? ¿qué es objeto? Eso lo vamos a discutir en la siguiente unidad. Por ahora, lo que importa es que esto funcione. Entonces, le dan clic derecho en esta cosita roja de aquí. Y aquí está eso que hemos escrito. Calcular. Es su método. ¿Sí? Le damos clic. Y ahí está. El resultado es 40. Esto es lo que nos ha devuelto. La sentencia Retour es la que se encarga de devolver ese valor. ¿Sí? Entonces, con esto, ya está terminado el problema de calcular longitud. El siguiente problema es insomnio. El insomnio en este tiempo es terrible y bastante común. Queremos saber cuánto tiempo y minutos duermen los jóvenes de hoy. Teniendo en cuenta si duermen a las 2.45 y despiertan a las 11.25. Como siempre, lo primero que hay que hacer es entender el problema. ¿Qué nos está pidiendo? Decirle cuánto tiempo en minutos duermen, sabiendo la hora en que duermen y la hora que despiertan. Entonces, nos delimitan esos tiempos y hay que averiguar cuál es el tiempo intermedio entre esos dos. Si eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahora lo que sigue es el análisis de problemas. El análisis siempre nos va a ayudar mucho a entender mejor el problema y a estar pensando en una solución. Aquí tengo un celoxito y las líneas rojas indican la hora en que se va a dormir. Y estas líneas azules están marcando la hora en que va a despertar. Desde ese punto verde que está al lado del 2 hasta ese punto después del 11, todo ese es el tiempo que hay que calcular en minutos. Y hay que decir cuánto tiempo en minutos hay desde la hora en que se duerme hasta la hora en que despierta. Eso nos están pidiendo hacer. Pero trabajar con tiempos es medio complicado. No es algo muy sencillo. No es solo multiplicar un 20 por 2 y ya está el resultado. ¿Sí? Aquí hay una línea de tiempo desde las 0 horas hasta las 24 horas. O sea, sería prácticamente todo el día. Y les planteo otro escenario, uno más fácil. ¿Qué pasa si te duermes a las 2 de la mañana y despiertas a las 11 de la mañana? ¿Cuánto tiempo has dormido? ¿O cuánto tiempo hay entre estos dos? La respuesta es bastante fácil. Tú puedes contar o hasta ver en el gráfico y decir, ok, desde las 2 hasta las 11, da, 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 da. Ah, ya, 9. Son 9. O quizá has estado el 11 menos 2 y has dicho 9. Son 9 horas. Ahora en minutos, ¿cuánto sería? Multiplicas ese 9 por los 60 minutos de cada hora. Listo, tienes el resultado. Cuando son horas exactas, la situación es más fácil. Pero cuando tiene con minutos, se complica un poco este cálculo de minutos más. Pero es justo para eso esta línea de tiempo. Veamos nuestro caso. Nuestro caso dice, se duerme a las 2.45 y despierta a las 11.25. Entonces, hay que averiguar todo ese lapso de tiempo. ¿Cuánto hay ahí? Y bien, el ejemplo anterior, como les dije, es un poco más fácil de calcular y hallar el resultado correcto. Haciendo la siguiente operación. Aquí en el caso fácil, decimos, ok, desde las 2 hasta las 11. ¿Cuántas horas son? Son 9 horas. Porque 11 menos 2 son 9. Y esas 9 horas lo multiplicas por 60 y tienes 540 minutos, como el tiempo que ha transcurrido entre esas 2 horas. ¿Y qué tal si vemos otra solución? De este mismo caso fácil. Algo como esto. Podemos ver en la línea de tiempo y basarnos en lo siguiente. Tú dices, desde las 0 horas hasta las 2 horas y 0 minutos, ¿cuánto tiempo en minutos transcurrió? 120 minutos. Son 2 horas. Desde el 0 hasta el 2. Ok, lo mismo. Desde las 0 horas hasta las 11 am, ¿cuánto tiempo transcurrió en minutos? Aquí vemos que no hay minutos adicionales. Son 0, 0. Por lo tanto, va a ser solamente multiplicar los 60 minutos por las 11 horas que han transcurrido desde las 0 horas hasta las 11 de la mañana. Teniendo esos dos datos en minutos, lo único que hay que hacer es buscar la diferencia entre esta flecha azul menos la flecha roja. Y con esto tenemos el resultado, que sería esa línea verde. Y aquí tenemos la otra solución más representativa en cuanto a cálculos. Donde multiplicamos esas dos horas por los 60 minutos, tenemos 120 minutos. Por lo tanto, la hora en que se durmió sería en minutos 120 más 0 minutos, porque es las 2, 0, 0. Si estamos viendo el caso fácil. Y para la hora que despertó sería lo mismo. Esas 11 horas por los 60 minutos, 660 minutos. ¿Cuántos minutos extra hay? 0. Por lo tanto, el resultado sería la diferencia entre la hora en minutos que despertó menos la hora en minutos en que se durmió. O sea que el resultado sería 540 minutos, que es exactamente el mismo que hemos sacado en este otro extremo con la otra solución. Por lo tanto, esta funciona, es válido hacer como esta otra solución. Y es la que nos va a ayudar para resolver el problema que es más complicado. Y hacemos el mismo proceso. En la resolución del problema, decimos que la hora que durmió es 2.45, multiplicamos esas horas por los 60 minutos y le sumamos los minutos extra que hay, que serían 45. Tenemos un total de 165 minutos. Y dices, ¿qué hora despertó? Despertó a las 11.25. 11 horas por 60 minutos más los 25 minutos. 685 minutos. Hallas la diferencia entre estas y tienes como resultado 520 minutos. Y ese es nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo para este problema sería más o menos de la siguiente manera. Necesitamos recordar la hora en que se durmió. Recordar la hora en que despertó. Convertir la hora que durmió en minutos. Convertir la hora que despertó en minutos. Y como último paso, hay que hallar la diferencia en minutos entre la hora que durmió y la hora que despertó. Sí, bueno, creo que es al revés, entre la hora que despertó menos la hora que durmió. Bueno, eso, ya. Lo que sigue ahora es programarlo. Sí, dentro de nuestro proyecto vamos a crear otra clase. Aquí, con clic derecho, nueva clase. Y le vamos a llamar insomnio. Insomnio. Perdón. Insomnio. Dentro de esta clase, en lo propio, hay que quitar este código que no nos sirve. Primeramente. Y empezamos. Vamos a escribir también un método. Public. Que como resultado nos va a devolver un número. Igualmente. Y vamos a llamarle calcular tiempo. Sí, y vamos a calcular el tiempo. ¿Qué es lo que nos ha indicado nuestro algoritmo? O lo que tenemos que hacer. Hay que seguir los pasos. Dice recordar la hora que durmió y recordar la hora que despertó. Lo primero que vamos a hacer entonces es eso. Hay que almacenar esos datos. Hay que almacenar esos datos en variables. ¿Sí? Entonces, van a tener que ser variables separadas. Una hora que durmió. Es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Las variables que vayan a escribir dentro del lenguaje no pueden contener espacios. Si escribimos así. Int. Hora durmió. Y le decimos a durmió a las dos. Punto y coma. Nos va a lanzar un error de sintaxis. Porque no debería existir espacios entre variables. Por lo tanto, se escribe así. Junto. La hora que durmió. Minuto. Que durmió. No podemos almacenar con los dos puntos y 45 en una sola variable. Por eso que hay que hacerlo en dos variables. Que sería la hora y el minuto en que durmió. Y lo propio para la hora que despertó. Voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar. Entonces, la hora que despertó. Despertó. Y el minuto que despertó. Si, la hora que despertó para nosotros es 11. Y el minuto que despertó es 25. Ya hemos recordado estos datos. Lo siguiente que hay que hacer. Es convertir la hora que durmió a minutos. Convertir la hora que despertó a minutos. Hacer esta conversión a minutos. ¿Y cuál era el proceso para convertir esto en minutos? Vamos a crear otra variable. Voy a llamarle hora. Hora que durmió en minutos. En minutos. Va a ser igual. A multiplicar la hora. Que durmió. Por. 60. 60. Más. Los minutos. Más los minutos que durmió. Listo. Hay que tener cuidado. Con esto. El nombre de las variables. Durmió. Y hay que hacer lo propio. Para. La hora que despertó. Esta conversión a minutos es súper importante. Vamos a ver. La hora que despertó. Esto vamos a cambiarle por despertó. Despertó. Va a ser igual. A la hora que despertó. Aquí. Despertó. Por 60. Más los minutos. Los cuales despertó. Des. Despertó. Si ya tenemos convertido. Estas horas. En minutos. Y lo que sigue. Por hacer. Según nuestro algoritmo. Es hallar la diferencia de minutos. Entre. Esas horas. Vamos a tener otra variable. Que sea. Resultado. Y vamos a decir. La hora. Que despertó. En minutos. Menos. La hora. Perdón. Es hora con minúscula. Que despertó. Que durmió. Perdón. Que durmió. En minutos. Hay que encontrar la diferencia de esas dos. Y ese es nuestro resultado. Por lo tanto. Lo vamos a devolver con un retorno. Compilamos. Y no hay errores de sintaxis. Uy. Que alivia. Que alivia. ¿Sí? Esa es una gran felicidad cuando. Haces código. Y no te. No te molesta. Con errores de. De sintaxis. ¿No? Entonces. Siempre siéntanse felices. Cuando sucede eso. Bien. ¿Cómo hacemos la prueba? Hay que crear nuevamente esta cosita roja. Que es un objeto. Y aquí está nuestro método calcular tiempo. Y nos dice. 520 minutos son los que han transcurrido. Desde que se durmió. Hasta que despertó. Apenas durmió. 520 minutos. ¿Sí? Una vez resuelto los problemas. Solo vamos a hacer estos dos problemas. En este video. El resto es. Tarea para ustedes. Tienen que practicar. Y. Bueno. Lo que sigue. Es. Este código que hemos hecho ahora. Publicarlo en el git. En el github. A través de git. Entonces. Nos vamos. A la línea de comandos de git. Está aquí. Vamos a minimizar esto. Aquí está la línea de comandos. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Entrar a este directorio. A fundamentos de introducción a la programación en Java. Con CD. Y escribimos fundamentos. Da flojera escribir todo eso. Le pueden poner un tab. Y les va a autocompletar. Ya estamos dentro. Asegúrense de que se vea esto. Que diga master. ¿Sí? Eso quiere decir que ya están dentro del depositorio. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. El comando git status. Y nos dice que se ha incluido. Un archivo. Llamado unidad 3. Hemos modificado dentro de. De nuestro depositorio. Que ahora es local. Para nosotros. Hemos hecho un cambio. Entonces siempre que hay cambios. Con el git status. Puedes ver. Se va a marcar en rojo. Los cambios que están hechos. Pero que no están agregados al depositorio. Como lo agregamos. Con un comando que se llama git add. El guión A. Es para que agregue todos los archivos de una vez. Porque. Bajo otro caso. Digamos. Tendrías que agregar los archivos uno por uno. Y eso da pereza. Si entonces. Hay un. Hay un error. No. No hay ningún error. Está todo bien. Si está así en verde. Es porque se ha agregado. Si sigue en rojo algo. Es porque ha ocurrido algún problema. Entonces. Afortunadamente todo está bien. No deberían tener ningún problema tampoco. Todo está listo para ser comiteado. Entonces hay que hacer un commit. El comando es git commit. Guión M. Para poner un mensaje. Yo voy a poner. Los ejercicios. Se subieron. Los ejercicios. Para la unidad. Unidad 3. Listo. Eso entre comillas dobles. Y ya está. Se ha hecho el commit. Y lo que sigue. Después de hacer un commit. Después de agregar. Después de hacer un commit. Podemos verificar. Si realmente estos. Estos cambios. Que hemos hecho. En nuestros depositorios. Se visualizan aquí. Aquí. Vamos a actualizar. Y. No. Solo vemos. La carpeta prueba. Y está bien. O sea. Quiero decir que. Con este commit. Que hacemos. Dentro del git. No estamos publicando. Todavía. En el depositorio. De moto. O en el git. No lo estamos publicando ahí. Solo está dentro. De nuestro depositorio local. En nuestra máquina. Ya se han hecho los cambios. Y todo lo que ustedes quieran. Pero. En el git. Hub no. Que es lo que hay que hacer. Para que esté en el git. Hub. Hay que hacer. Un comando. Que se llama git push. Y. Seguido de eso. Origin. Y en la rama. Que quiere. En este caso. Vamos a manejar solo una rama. Sería master. Ese push. Lo que va a. Subir todos tus cambios. A. A nuestro github. Si. Si. Todo va bien. Esto. Debería salirles así. De esta manera. O sea. Que se ha hecho el cambio. Actualizamos. Y ahora si. Está aquí. Mi carpeta. Que dice ejercicios. Unidad 3. Que es el proyecto. Que he hecho yo. Desde BlueJay. Y podemos apreciar aquí. Nuestras clases. De calcular longitud. Fíjense. Y el de. Y el de. Insomnio. Verdad. Ya está publicado en el git. Ahora. Dentro del git. Lo que. Lo que posiblemente. Les puede ocurrir. Lo que. Estaba esperando que me suceda. Pero no me sucedió. No sé por qué razón. Es que. Cuando vamos a hacer un push. Nos va a pedir. Va a salir una ventana emergente. Donde nos va a pedir. Ingresemos nuestros datos. Como si nos estuviéramos. Loggeando. Al git. Hab. Nuestro. Correo electrónico. Y nuestra contraseña. Nos va a pedir esos datos. Y una vez que los pongan. Todo debería estar bien. Es el único problema. Que debería. Haber dentro de este. Push. Origin Master. Fuera de ello. Todo debería estar. Super. Ver así genial. Y al final. Actualizando el github. Deberían poder. Ver su código. Si. Y bueno. Eso sería. Por la unidad 3.